Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en el que tendremos la suerte de compartir con dos grandes maestros y doctores, el padre Ángel Guerro y la doctora Elena Buster, desde Guayaquil a través de videoconferencia. En esta tarde vamos a estar también enlazados con Quito a través del sistema de videoconferencias y Guayaquil. La metodología para este espacio de la conferencia-coloquio va a ser en tener desde el hoja la exposición de la conferencia del padre Ángel, doctor y misionero idente, y luego daremos conexión a Guayaquil para la exposición de la doctora Buster. Voy a empezar leyendo un breve currículo del padre Ángel, él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia, Angelicum de Roma, 1987, doctor en bioética por la Universidad de Europa, Pontificio Ateneo, Regina Apostolorum, Roma, 2009, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Lateranense, Roma, 1990, bachiller en teología, San Damasco, Madrid, 1985. Entre sus nombramientos tenemos que ha sido y es profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta el 2011, miembro del programa de estudios médicos humanísticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja hasta la actualidad, director de la revista Arts Médica, revista de estudios médicos humanísticos de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999 al 2011. Coordinador de la Comisión de Bioética para la Promoción de la Vida de la Sexta Región de Chile, desde el 2007 al 2011, miembro de la Comisión Regional de Fomento de Humanización de la Atención en Salud del Ministerio de Salud de Chile, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética 2011-2013, miembro del Claustro de Doctores de la Universidad Técnica Particular de Loja, director coordinador del Área del Personalismo y Educación de la Asociación Iberoamericana del Personalismo, director del Primer Congreso Internacional de Bioética, Aborto y Anticoncepción de Emergencia, Aspectos Antropológicos, Éticos y Jurídicos, dado del 13 al 15 de noviembre del 2013 en nuestra universidad. Entre varias publicaciones y artículos que tiene, me voy a permitir citar por el tiempo solo algunos, tiene entre sus libros Fenomenología y Genosología en Max Scheller de la Pontificia Estudorium Universitario de Roma, también Antropología y Cultura Médica Contemporánea de la Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entre su tercera publicación, entre varias, tiene La persona humana frente al dolor, la vejez y la muerte de la Editorial Universidad Técnica Particular de Loja. Relación Médico-Paciente, otro libro también editado en Roma, La persona humana desde su concepción frente al dolor, la vejez y la muerte de nuestra Editorial de la Universidad, entre varias más publicaciones y artículos. Tengo el honor en esta tarde de dejarlos en este espacio para compartir con el conversatorio y la conferencia con el doctor Ángel Rodríguez. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, un saludo en primer lugar a todos los que me estarán escuchando en Quito y en Guayaquil. Y a todos ustedes, pues, agradecerles el que estén aquí presentes. El tema mío es el tema del embrión humano, la dignidad del embrión humano y rehumanización. Este es un tema que se está tratando ahora mucho, veo en España, en Costa Rica, porque la vida cada vez tiene menos valor. Cada vez tiene menos valor. Ayer, por citar un ejemplo, vino una jovencita de 15 años que acababa de hacerse un aborto. Yo aquí en la Universidad recibo personas por las que vienen, adultos con problemas, otros que vienen por razones espirituales, y entre ellos, pues, vienen muchos de estos casos. Uno se da cuenta que poco valor tiene la vida. Entonces, quisiera hacer con vosotros alguna reflexión para que veamos con más claridad cómo un embrión humano es una persona humana. Ya en la primera célula, punto uno, se encuentra toda la información, toda. Nada entrará y nada saldrá de lo que va a ser un ser humano genéticamente hablando. Es decir, lo que no esté en esa primera célula ya no va a existir. Y lo que esté es lo que se va a desarrollar. Luego, desde el primer instante de la concepción, cuando… Y ahora veremos bien eso cuando digo instante de la concepción, porque seguramente, claro, algunos pensarán, hombre, desde la concepción hasta el momento de la fusión de los pronúcleos pasan 20 horas, 22 horas, es verdad, pero los pronúcleos nunca se podrían unir ni podrían constituir un nuevo ser humano, una nueva célula con los 46 cromosomas que tenemos todos en nuestro código genético. No podrían, si no hubiera una serie de reacciones químicas, físico-químicas, que son las que provocan al hecho y las que hacen posible la fecundación. No existe, es otro hecho que tenemos que considerar, no existe una célula a secas. No hay una célula a secas, no existe en genética, en correcta genética, no existe una célula a secas, existe una célula en proceso de ser dos, cuatro, ocho, dieciséis, dividiéndose. Una célula viva no puede ser una célula a secas, es una célula que está madurando ya en su evolución y en su proceso la relación con la de al lado o la multiplicación de la misma. No hay punto tres nada más que dos interrupciones en este proceso, la fecundación y la muerte. En cualquier punto que interrumpamos ese proceso de evolución provocamos la muerte, no importa dónde. Dice, ¿dónde lo quiere usted provocar? Cuando ya el adulto babea y tiene Alzheimer o tiene Parkinson o ¿cuándo lo quiere usted interrumpir ese proceso? Ahí donde lo interrumpa, provoca la muerte. Luego, no hay nada más que dos interrupciones. Si las hacemos en algún momento, son teóricas, son para poder analizar mejor ese instante dentro del proceso evolutivo de ese embrión. Pero no existe un embrión que se pare de repente para que yo lo pueda analizar. El embrión sigue su camino y si no se lo interrumpo, termina siendo un ser humano. Todos los que estamos aquí hemos sido alguna vez un embrión humano. Todos, sin excepción alguna. Desde el punto de vista del espíritu o de la persona, este está presente en la primera célula desde el primer instante de la concepción. Lo mismo que genéticamente está ya presente todo el genoma y las necesidades del genoma, sin las cuales el genoma no iría adelante en el orden del ser, están también presentes las estructuras, los operadores, todas las virtudes, atributos y valores que se irán desarrollando en la medida que va creciendo ese ser humano. Es decir, no es que con el proceso evolutivo de este embrión voy adquiriendo a los tres meses, pues adquiero las virtudes cardinales. A los siete meses las virtudes teologales, al año y medio los atributos, a los dos años, pues todas las estructuras que están detrás de eso. No, eso no existe. El ser humano es desde el instante mismo de la concepción, tanto en el orden del ser como en el orden de su biología, está todo presente ahí. La única cosa que hay que esperar a que se desarrolle. Y diría más, mientras que la biología inmediatamente aparece, un instante después es ya vieja, por ejemplo, si quisiéramos usar para trasplantar neuronas de un feto a un anciano que tiene ya Alzheimer y que tiene calcificadas las conexiones sinápticas, si quisiéramos hacer esto, ya las células de un neonato, de un feto incluso, son ya viejas, ya no se puede hacer. Mientras que el espíritu va hacia la vida, la biología desde que aparece en el mundo va hacia la muerte. Alguno podría decir, la biología y la psicología se explican por evolución. ¿Están ustedes de acuerdo? Aquí hay psicólogas. ¿Están de acuerdo con eso? La biología humana y la psicología humana se explican en el ser humano por evolución. Es verdad. Heredo muchas cosas psicológicamente. Hay una parte que heredo. Hay una herencia ahí. No todo mi psicología es heredada. Porque hay una parte adquirida. Y la parte adquirida es social, familiar, política, social, en fin. La parte adquirida depende de dónde he nacido. Hay personas que han nacido en familias neuróticas, ¿verdad? Y ahí se hablan todos unos a otros dándose gritos a la oreja. Y entonces ellos van por la vida después dando gritos a todo el mundo pensando que esa sea la conducta de la vida. Y eso es muy fácil de verlo, es muy fácil de entenderlo. A algunos de nosotros a lo mejor hasta desgraciadamente le ha tocado eso. Que sus padres entre ellos se hablaban a gritos. Y entonces ahí todo el mundo gritaba. Bien. La psicología humana, una parte es heredada y la otra parte adquirida tiene carácter familiar, social, político e incluso religioso. Hay mucha religiosidad que no es verdadera religiosidad. Basta ver un poco la variedad de religiosidades que hay aquí en Loja para darse cuenta de que no todo lo que se llama religiosidad es auténtica religiosidad o expresión de una religiosidad equilibrada donde uno sienta que realmente eso va de acuerdo, está de acuerdo o me está hablando a lo que es mi constitutividad desde el punto de vista psicológico y espiritual. Luego la biología y la psicología en el ser humano se explican por evolución. Ahora no me voy a detener en eso, sería objeto de otra conferencia. Lo que yo no puedo explicar por evolución, en mí, por ejemplo, es mi espíritu. Yo no puedo explicar por evolución si una de las notas esenciales de mías y vuestras es la libertad humana, por ejemplo. La libertad humana no la puedo explicar partiendo ni de los mecanismos o mecanicismos de la biología ni de la complejidad de la psicología. La psicología de cada uno es enormemente compleja. Si la biología representa en el ser humano lo cuantificable, la psicología representa la complejidad. Solo la simplicidad está en el espíritu. Si no fuera por la simplicidad del espíritu, que es capaz de reducir lo complejo a sencillo, no podríamos pensar. Sería imposible el pensamiento, la ciencia y demás. Por ejemplo, la libertad humana. ¿Qué sucede cuando un mecanismo se hace libre, como la biología? Lo que produce no es la libertad, lo que produce es la muerte. Ahí tenéis el tumor. Cuando en el contexto del genoma humano, uno de esos genes viene dado la vuelta, por decirlo así, aparece una célula nueva. Se hace libre el mecanismo. Lo que produce no es la libertad, es la muerte. El tumor es una manifestación de cómo, partiendo de los mecanismos de la biología, la libertad humana no se puede explicar. No hay modo de explicarlo. Pero no digo la libertad humana. Por ejemplo, ¿ustedes serían capaces de vivir sin que alguien les ame o amara a alguien? Yo no he visto nunca el amor caminar por la calle. ¿Ustedes lo han visto caminar por la calle? ¿Al amor? ¿Han visto la verdad? ¿La honestidad la han visto por ahí? Cuando caminamos por la universidad, la honestidad, la sinceridad, el no mentir, por Dios que duele la mentira, sobre todo de pareja, ¿no? Si vengo a descubrir que ella, la que quiero, la que amo, está en una tercera cama o en una cuarta. Porque es que hay que ver los jóvenes aquí. Es que es curioso. El otro día hablaba con un grupo de jóvenes y casi todos tenían tres mujeres, ¿no? Y yo digo, ¿pero qué está pasándonos aquí? Parecemos árabes, ¿no? El harén. Necesito el harén. Una no me basta, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que duele la mentira, ¿verdad? Cuando nos mienten. En ese campo que es tan delicado para muchos de nosotros, ¿no? Pero la mentira no la he visto nunca caminar por la calle, ni la verdad tampoco. Como el amor no la he visto nunca caminar por ahí. Hay cosas que son reales en nuestra vida, pero no son físicas. Se podría decir que todo lo físico es real, pero no todo lo real en nuestra vida es físico. Es metafísico. Vive en nosotros. Cuando uno dice yo, 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 y esto creo que lo decís todo el día, yo tengo esto, yo quiero hacer esto, yo... ¿Ese yo qué es, en realidad? Es carne, es sangre, yo que trabajo en medicina. ¿Y qué me he pasado tantas horas en sala operatoria? Pues he visto muchos cuerpos abiertos. Os puedo asegurar que no he visto en ningún lugarcito de estos ni del bazo, ni del intestino, ni del estómago, ni del... No he visto por ahí el amor por ningún lado. Ni tampoco la verdad. Y a nivel de neuronas tampoco he visto. He visto calcificaciones. He visto, pues, por ejemplo, porque yo como conexiones sinápticas en cantidad, hay individuos que se las han cargado, pues porque comen mucho cerdo, como pasa aquí, sin pasarlo por el veterinario, ¿no? Como sucede en Loja, que es típico esto de comerse el chancho sin llevarle ni un trozo de lengua y de hígado de bazo o de páncreas al veterinario. Y, claro, pues entonces estamos con un montón, unos de tiquinosis y otros de circocircosis. El otro día un joven presentó en el hospital 20 calcificaciones en conexiones sinásticas por causa del cerdo. Claro, es que ustedes comen tanto chancho sin revisar que van a terminar siendo chanchitos, ¿no? Bien, la libertad, decíamos que el amor, la esperanza, los valores, no son algo que podamos explicar partiendo de la evolución de nuestra carne. Incluso, aunque quisiéramos que ella produjera libertad, nuestra carne no puede ser libre. Cuando se hace libre lo que produce es la muerte, pero nunca la libertad. Aquí tenemos algún futuro médico que pueda ayudarnos con eso. Así que, desde el punto de vista del espíritu, este está presente en la primera célula desde el primer instante de la concepción. Lo mismo que genéticamente está ya presente todo el genoma y las necesidades del genoma sin las cuales el genoma no iría adelante en el orden del ser, están presentes todas las estructuras y operadores, todas las virtudes, atributos y valores que se irán desarrollando en la medida que va creciendo ese ser humano. ¿Cuántas veces habéis oído, por ejemplo, un niño chico que dice papá, esto por qué, mamá, esto por qué, y se pasa todo el día preguntando por qué? Pues no es la pregunta tonta de un niño tonto, es la pregunta de un niño que se está abriendo a la verdad y que necesita que alguien le confirme en esa verdad. ¿Y a quién se lo puede pedir mejor que a sus padres? Porque en ellos cree, ellos le quieren y él va a pedírselo a sus padres necesariamente no a cualquiera que pase por la calle y le va a preguntar papá, esto por qué, mamá, esto por qué, constantemente no. Nos damos cuenta cómo esa criatura se está abriendo a la verdad y quiere que alguien le confirme en esa verdad. El ser humano es persona desde el primer instante de su concepción. Algunos dicen que en las primeras 20 horas después de la concepción en las que todavía no se han unido los dos pronúcleos, los dos pronúcleos, no hay una vida nueva y por tanto no se es persona. Respuesta. En esas 20 horas se produce todo el proceso físico-químico que necesitan los pronúcleos para poderse unir. Si no hubiera ese proceso físico-químico anterior sería imposible. Podemos tener un genoma, tenemos la experiencia de que la hormona, la T, la T3, la T4, TSH, todas estas hormonas, algunas de ellas en particular, son las que de alguna manera logran que los genes se puedan expresar. Sin esa hormona no sería posible. Ya puedo tener un genoma completo, si no tengo esa hormona no puedo absolutamente ir adelante, no hay evolución. Algunos dicen que en las primeras 20 horas después de la concepción en las que todavía no se han unido esos pronúcleos no hay vida nueva. Por ejemplo, en un embarazo tenemos cosas que tiramos a la basura. el cordón umbilical, el saco vitelino, el líquido amniótico, hay una serie de cosas que tiramos a la basura. Pero sin esa no hay embarazo y no son genoma. Si la podemos tirar a la basura es porque no forman parte del genoma humano. Ahora, sin esos elementos que ya no forman parte del genoma sino de la otra sección de la célula que es la que de alguna manera hace posible que haya un embarazo y que se pueda llevar a término una criatura. Luego, no todo se puede reducir a genoma humano. Todas las interacciones químicas que se producen en esas 20 horas que son muchas son las que hacen posible la constitución de la primera célula. Ahí se decide cuáles células formarán el genoma y cuáles formarán la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico, los cuales después del parto se arrojan a la basura pero sí los cuales no puede haber embarazo incluso si estos sufren alteraciones la criatura puede morir. El embrión es persona desde el momento mismo de la concepción. Algunos prefieren decir que es persona desde los seis días cuando de alguna manera se empieza a anidar en el endometrio ha hecho ya el camino de la trompa y se anida en el endometrio. Otros dicen que los 16 días el caso Warnock de Inglaterra ¿y por qué dicen esto? Pues porque después de los 16 días es cuando de alguna manera ya no hay posibilidad de que haya dos o tres sino solo uno y se apoyan en el hecho de la singularidad para decir que es persona a los 16 días. Ahora las legislaciones la francesa la española dicen que a los tres meses. Si en ese tiempo no hemos sido personas ¿qué hemos sido? Primero. Segundo si es el Estado quien decide cuándo yo soy persona resulta que el concepto de persona pasa ahora de ser un concepto ontológico que la persona tiene por sí misma a ser un concepto político es decir ahora es el Estado con su colorido político quien decide cuándo y cómo yo soy persona. Pasamos de una definición ontológica de la persona que es la única que puede garantizar los derechos humanos pasamos a una concepción puramente política ahora es el Estado quien decide cuándo yo soy persona y lo más curioso es que no podremos ahora enunciar los derechos humanos para todos porque hay un Estado que decide que yo soy persona a los tres meses hay otro que lo decide a los 16 días hay otro que lo decide a los 6 días y hay otros que para poder trabajar con los embriones humanos pues dirán que en la presingamia no hay no hay todavía un ser humano no hay nada más que dos interrupciones en este proceso la fecundación y la muerte no hay ninguna más todo es parte de un proceso el ser humano uno dice hombre es que es una es una cosita pequeñita chiquitita casi no la vemos dice aquí por ejemplo algo el que fue presidente de la Pontificia Academia para la Vida dice una cosa bien simpática aquí ¿no? dice Jerome Legem dice sabemos con certeza que toda la información que definirá un individuo que le dictará no solo su desarrollo sino también su conducta ulterior todas esas características están escritas en la primera célula y lo sabemos y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio no podría tener lugar su evolución efectivamente ningún tipo de información entra en un huevo después de su fecundación esa pequeña mórula que anida en la pared del útero es ya diferente de la madre ya tiene su propia individualidad y lo es y lo que es difícil de aceptar ya es capaz de dar órdenes al organismo de la madre este minúsculo embrión al sexto o séptimo día con tan solo un milímetro y medio de tamaño toma inmediatamente el mando de las operaciones es él y solo él quien detiene la menstruación de la madre produciendo una nueva sustancia que obliga al cuerpo amarillo al cuerpo lúteo del ovario a ponerse en marcha fuerza a su madre a conservar su protección ya hace de ella lo que quiere y Dios sabe que no se privará de ello en los años siguientes y es verdad si tuviéramos que hablar si se nos ocurriera decir a alguno de nosotros mire como yo no deseo este embarazo pues me lo quito del medio y a esa persona al parecer le bastaría un deseo y yo os pregunto a vosotros todos los amigos que conocéis desean apasionadamente a sus padres y si hay muchos hijos en esta universidad que no desean a sus padres que hacemos con ellos los tiramos también a la basura los tiramos por la ventana es suficiente un deseo para tirar a un adulto por la ventana y quedar impune desde el punto de vista legal ¿cómo puedo basarme en un deseo para decidir si una persona viva o no viva? Preguntémonos entonces ¿qué es un embrión humano? La respuesta a la pregunta ¿qué es un embrión humano? es muy simple es un organismo de la especie humana pero para entender esta respuesta en sus implicaciones hay que clarificar los términos lo que es fundamental tener en cuenta es que todos los organismos se caracterizan por una trayectoria de desarrollo de complicación de autoorganización la cual sigue un curso que es perfectamente previsible cuando se habla aquí de trayectoria se está aludiendo a un proceso que es continuo lo que significa que cualquier evento visible o detectable se inicia realmente con antelación en otras palabras el individuo humano se constituye por la interrelación integrada de todo lo que él es y no solo por su ADN en la actualidad sabemos que los genes son los elementos que definen la herencia sin embargo existen muchos elementos celulares citoplasmáticos que contienen las informaciones que dirigen reprograman e incluso interpretan la información contenida en los genes no heredamos solamente genes sino una amplia gama de flujos moleculares que modulan y dirigen la información genética un hecho bien conocido en biología es la función de la hormona T4 esta hormona regula la expresión de los genes del embrión que son esencialmente para el desarrollo del sistema nervioso sin ella por más que se tenga un código genético completo este no se expresa de la manera adecuada y por ende no cumple su función plena de programa de desarrollo en otras palabras el ADN del embrión no transporta toda la información programática necesaria para el desarrollo los eventos de la fecundación son muy rápidos a los pocos minutos de penetrado el espermatozoide se inicia un juego recíproco entre sus componentes y los del óvulo para dar inicio a un proceso enteramente nuevo así el centríolo del espermatozoide gobierna los movimientos de la primera división del huevo los productos del citoplasma ovular ayudan a decondensar la cromatina del espermio la síntesis de ADN y la transcripción de genes aportados por el espermatozoide pueden comenzar antes de que se fusionen los pronúcleos los componentes de las que fueron dos células trabajan ahora armoniosamente como partes de una sola se ha iniciado la trayectoria en el sentido de trayectoria en el espacio de fases de un sistema físico-químico propio de un organismo tanto es así que en el momento que el espermio penetra pasa a la zona pelúsida y entra dentro de la célula del huevo se cierra la puerta automáticamente imaginaos que entran dos espermios en vez de uno ¿cuántos cromosomas tiene un ser humano? a ver aquí los estudiantes de la universidad 46 cromosomas espero que esto os quede claro para el futuro bueno pues 46 significa 23 de la madre y 23 del padre pero si entrara un espermio más ¿qué habría? ¿cuántos cromosomas habría? 46 más 23 que son los de la madre pero no existe un ser humano que tenga 46 más 23 cromosomas tanto es así que cuando esto sucede y a veces sucede por accidente pues entonces lo que viene no es un ser humano sino a veces hasta una una mórula hidatiforme una mola porque se dicen molas hidatiforme y que no hay el tejido que hay dentro crece anormalmente y ni siquiera se puede decir que sea tejido humano porque no tiene los componentes del tejido humano eso es es un mecanismo preciso muy preciso la penetración del espermio trae eventos inmediatos que bloquean la polispermia reforzando así la condición de unidad discreta que tiene el cigoto son ellos los cambios electroquímicos en la membrana los componentes de la cabeza espermática sufren cambios importantes la envoltura nuclear se desintegra se observa una de condensación de la cromatina cuyos correlatos bioquímicos son la reducción de los grupos disulfuro de las protaminas y el reemplazo de estas proteínas características del espermio por histonas de origen ovular mientras esto ocurre la cromatina materna pasa a interfase luego se desarrolla la envoltura nuclear en torno a la cromatina de origen espermático la síntesis del ADN empieza entre 8 y 14 horas después de constituidos los pronúcleos obviamente con participación de especies químicas de ambas procedencias cada uno de nosotros pasó por ahí en un momento de su vida porque cada uno de nosotros es un organismo de la especie humana tal como lo fue desde la fecundación la trayectoria que conduce hasta nosotros es perfectamente continua no ha tenido interrupciones si se quiere se pueden introducir etapas para su estudio o análisis pero en todas esas etapas estamos hablando de un organismo de la especie humana desde cuando el embrión es considerado un ser humano las preguntas que se nos hacen son la célula en presingamia es ya un ser humano genéticamente y biológicamente la presingamia es el periodo que pasa desde la fecundación hasta la fusión de los pronúcleos es decir alrededor de 20 horas la fertilización coincide con la penetración del espermatozoide en el óvulo o con la singamia es decir con el inicio y el final de ese proceso es una cuestión relevante en bioética porque se trata de valorar la importancia ético-jurídica de la fertilización dos son las tesis contrastantes una la tesis de quien sostiene que el ser humano sea ya biogenéticamente constituido desde el momento de la penetración del gameto masculino en el gameto femenino y la tesis opuesta quien argumenta la presencia del ser humano solo desde el momento de la singamia esta última tesis representa ya un intento de postergación del inicio de la vida del ser humano respecto del momento inicial de la vida humana o sea el momento del inicio del proceso de la fertilización en realidad la singamia no constituye nada nuevo por lo que se refiere a la estructura genética sería solo un momento más del proceso ya iniciado anteriormente en la fecundación hay muchas tesis ¿verdad? una de ellas dice que hay una dificultad del proceso de implantación es verdad que del total de los embarazos del mundo el 80% van a la basura es decir incluso ni nos damos cuenta muchas veces que ha habido embarazo de ese 80% el 70% de esos embarazos que mueren que no llevan van a término son pos implantación y el 30% pre implantación luego ya hay en la naturaleza a modo de defensa para seleccionar seguramente lo mejor allí donde hay anomalía allí donde hay dificultad allí donde puede no haber ni siquiera un embarazo a término ya la misma naturaleza por sí misma se defiende nada de extrañar un león tiene que hacer nada menos que mil cópulas con una leona para obtener cuatro leoncitos tanto es así que cuando termina el proceso de celo este pobre león pues está tan cansado que al final es la leona quien tiene que cazar para él porque si no se moriría de hambre es decir tenemos muchos entes en la naturaleza que realmente para poder traer la vida al mundo hacen un esfuerzo inmenso nada de extraño tiene que del 100% de los embarazos el 80% porque presentan anomalías porque no se van a anidar bien en el endometrio o por 10.000 razones incluso imperfecciones que pueden traer los mismos embriones mueren sólo el 20% de los embarazos totales van a término o pueden ir si entendemos ahora que muchos los abortamos y los matamos ¿verdad? pues entonces serán menos pero por lo menos en el orden de la naturaleza el 20% podrían ir a término una tercera parte de los preembriones no llega a implantarse naturalmente esto indica que la implantación constituye un hecho biológico dramático por lo tanto se puede decir que la implantación señala un momento crucial en el desarrollo en la implantación y estamos hablando de la implantación en el útero en el endometrio que es la zona digamos mucosa sanguínea del útero donde hace posible que se enganche se pueda introducir y vivir y sobrevivir el embrión por lo tanto se puede decir que la implantación señala un momento crucial en el desarrollo en la implantación las causas del fallo en la implantación pueden ser tanto de naturaleza embrionaria como causas endometriales se puede deber esto al embrión en sí mismo o al problema a problemas fisiológicos que tenga la madre la alta frecuencia de fallos en la misma se debe a la dificultad fisiológica del proceso o a que el preembrión tiene alguna normalidad en algunos casos pero esto no indica un cambio de estatuto el hecho de que exista un alto riesgo de implantación no puede ser la condición para no hacer nacer a nadie o a los que nosotros queramos no hay ningún nexo lógico que permita decir que el preembrión es menos ser humano que el embrión porque haya un alto riesgo de eliminación en el pasado los recién nacidos tenían un alto riesgo de probabilidad de muerte muchísimos ahí tenéis todavía algunas naciones que tienen un índice muy alto de mortalidad de niños apenas nacidos hay otras que no Chile por ejemplo ha logrado bajarlo muchísimo los Estados Unidos tienen un índice de mortalidad mayor que el que tiene Chile por ejemplo en el pasado vuelvo a repetir los recién nacidos tenían un alto riesgo de probabilidad de muerte y no por ello vuelvo a decir eran considerados menos seres humanos el preembrión y el embrión son el mismo ser formado en el momento de la fecundación la implantación solamente señala la suficiente estabilidad como para garantizar el desarrollo toda vida de cualquier ser viviente parte de una célula la célula es la unidad de la vida como no habría como no habría de ser así también en el ser humano no se entiende por qué no en cuanto a la dependencia la dependencia genética algunos han argumentado que el preembrión no puede crecer y desarrollarse por sí mismo solamente cuando el preembrión se implanta en el útero después de pasados los catorce días desde la fecundación comienza la vida humana individual y por tanto los preembriónes humanos formados in vitro pueden ser usados para la investigación es ético por ejemplo que por ejemplo para aquellas personas aquellos matrimonios que no tienen hijos ahora ya no es ese tampoco el caso porque antes era esos matrimonios que no pueden tener hijos y entonces buscan la forma de hacer una fecundación in vitro para poder tener un hijo ahora están los gays ¿verdad? y las lesbianas y tal pues que claro de dos lesbianas no puede venir un hijo eso está claro habrá que buscar un espermio por algún lado y dos gays pues bueno pues tampoco está claro que tendrán que buscar un vientre en alquiler aunque tengan un espermio de despreciación entonces ahora ahora ya es este trabajo de la fecundación in vitro se ha extendido ya no es una cuestión solo de parejas que buscan tener un hijo es cuestión ya de una parte de la sociedad pequeña todavía pero que efectivamente buscando pues este tipo de matrimonios que hay ahora en Argentina se ha aprobado en España se aprobó en fin el matrimonio entre hombres de mismo sexo y mujeres de mismo sexo entre ellas claro cada una de estas cosas supongamos que alquila un vientre y que no tiene otra posibilidad que alquilar un vientre el caso de los dos gays bueno pues hay que buscar ahora hay que buscar ahora espermios a lo mejor los aportan ellos pero a lo mejor van a una banca de espermios a recogerlos y si realmente el espermio pues tiene algún defecto pues busquemos otro y si el vientre de alquiler pues no es bueno tampoco pues busquemos otro es decir uno se da cuenta que hemos dado un salto donde la procreación era como la conquista de algún espermio que ayudado por otros cientos iban recorriendo un camino hasta de alguna manera alcanzar un óvulo y la naturaleza elegía siempre lo mejor ¿cómo yo puedo elegir entre 200 millones de espermios que hay en una eyaculación puedo elegir el mejor cuando elijo un grupito que son 100 los que trabajo con ellos en el vitro para después fecundar fecundar dos o tres óvulos o cuatro o cinco ¿cómo puedo acertar yo a elegir el mejor espermio? eso es imposible completamente imposible la naturaleza me dará siempre aunque en lugares pobres o en lugares donde pero me dará siempre lo mejor yo no puedo ni yo ni ustedes creo en laboratorio elegir lo mejor ya ha sucedido y en Chile nos pasó que tuvimos un caso de una niña de seis años que tenía leucemia y entonces fuimos a buscar la médula en el padre y en la madre esta niña era de fecundación in vitro y nos encontramos que el ADN del padre no estaba bueno pues vamos a buscar qué ha pasado y resulta que el ADN era del técnico del laboratorio que había encontrado que los espermios del padre eran perezosos no lograba en vitro fecundar los óvulos cogió los suyos y se los plantó al óvulo que tenía a los óvulos que tenía allí y salieron pues hijos de él en parte de él si esta niña no hubiera tenido nunca leucemia y no hubiéramos tenido que ir a buscar la médula no habríamos descubierto nunca el truco pero al tener que encontrarnos con esta dificultad se descubre que el padre de la niña no está el padre sino es el técnico del laboratorio ¿cuántos de estos casos habrá muchísimos porque cuesta en el ámbito privado una fecundación in vitro estamos entre 6.000 y 8.000 dólares en lo público puede costar un poco menos pero en lo privado están en esa cifra ¿qué técnico de laboratorio va a perder 8.000 dólares solo porque el espermio del marido no funciona? coge el suyo y tira para adelante uno se da cuenta de cómo cuando hemos pasado de la fecundación de la búsqueda por la vía natural de un hijo hemos pasado a la producción industrial y esta producción se nota en esto que es producción industrial y que como en todo proceso industrial siempre hay restos ¿verdad? que hay que tirar de alguna manera a la basura todo proceso industrial tiene restos y estos restos son embriones humanos igual que los que hemos implantado en ese vientre son exactamente igual que los tenemos ahora congelados pero que van a tener un año de vida y si al año caducan como todas las cosas caducan hay que mandarlos a experimentación o hay que tirarlos al cubo de la basura ya nos ha pasado muchas veces ya ha salido en los periódicos o sea esto es ético si en vez de introducir en ese vientre esos tres de los cuales solo uno se han ido hubiéramos introducido los tres o los cuatro o los cinco que hemos congelado resulta que son hermanos todos pues ahora serían otros los que viven y no ese que está viviendo es decir yo estoy haciendo constantemente una elección de quien vive quien no vive y esto claro no cabe duda que sin duda que este hecho de la manipulación a los políticos les interesa mucho porque hemos pasado de una constitutividad ontológica de la persona a una constitutividad política ahora es el Estado cuando decide quien decide cuando yo soy soy persona y luego hay algo de extraño ¿no? resulta que algunos deciden que somos personas solo a los cinco días o a los 16 días como en el caso de Inglaterra pero después usan estos embriones que producen ¿verdad? en in vitro y los tienen que introducir entre los dos tres y a veces cuatro días resulta que los que congelo son seres humanos están vivos porque los pueden meter en otro vientre todavía al día siguiente pero aquellos que por la vía natural se anidan solo no se anidan hasta el quinto día en ese proceso anterior no son seres humanos y uno dice aquí hay algo que no cuadra es decir para el negocio funciona el hecho de que son antes del cuatro días y a los dos días son seres humanos no es que el técnico le dice a la señora he aquí su embrión o he aquí su mórula o he aquí su blastocisto o he aquí su... yo en medicina no he oído nunca a unos tetraginecólogos que le diga a la señora he aquí señora su embrión he aquí señora su mórula he aquí señora su blastocisto le dice señora he aquí a su hijo siempre decimos lo mismo es decir pero ¿por qué lo decimos? lo decimos convencidos todos desde porque la vida empieza en la concesión y no empieza ni al quinto día ni al sexto día ni a los dieciséis ni a los tres meses otra cosa son nuestros egoísmos como cualquier ser vivo el embrión necesita de la madre esto de que porque necesita de la madre y es dependiente de la madre pero y quien ha dicho que apenas nacido no es dependiente de la madre a ver decidme dejad a un niño recién nacido dejadlo ahí fuera y veréis que se muere pero no solo dejarlo solo a los doce años y veréis que se muere también de hambre no sabe qué hacer y hoy así como están las cosas algunos a los treinta años que no han salido todavía debajo de la falda de la madre es probable que se mueran de hambre también si los dejar solos por ahí esto de la dependencia que dicen algunos para decir que no es todavía autónomo y por tanto no es un ser humano eso es una barbaridad el niño tiene todo lo que al anciano le falta el anciano o sea el niño por ejemplo la adolescencia vamos a coger la adolescencia es toda una poda neuronal que sufre el niño llega a la adolescencia con una con un cerebro que se podría definir la selva de Zamora ¿conocen la selva de Zamora? ¿han estado alguna vez en el podo Carpus caminando por ahí? yo sí ¿he visto alguna serpentilla por ahí? bueno pues un árbol crece encima de otro una planta crece encima de otra es una cosa desordenadísima ¿han visto los jardines del Louvre? ¿alguna vez? los jardines del famoso museo del Louvre francés no no ha ido por ahí bueno pues si ustedes metieran un elefante caminando por los jardines del Louvre se vería feísimo son tan ordenados y tan ordenados que sería imposible entender eso bueno pues un niño llega a la adolescencia con un cerebro exactamente igual que la selva de Zamora cuando sale de ella su cerebro es los jardines del Louvre ha habido una poda neuronal un cambio mielínico de toda la mielina del sistema nervioso central simpático para simpático ha habido un cambio tan radical a nivel bueno han muerto tantas ha habido una poda tan extraordinaria de neuronas y de dentritas que en el adolescente cuando termina la adolescencia pues tiene muchísimas menos neuronas y desde luego conexiones sinápticas muchas menos y podemos decir que porque le falta todo eso o porque antes estuvo demasiado no es persona el hecho de que tenga mucho antes o no tenga tanto ahora todavía no tendrá seguramente esa criatura todo el sistema desarrollado que necesita por ejemplo a nivel sexual vamos desarrollando toda una serie en la medida que vamos avanzando nuestro organismo se va desarrollando y no terminamos nunca prácticamente casi nunca terminamos de desarrollar en este sentido luego todos somos dependientes alimentación hidratación oxígeno en todos los estadios de la vida humana ¿quién de nosotros resistiría sin la ropa adecuada o desnudo en las torres del Paine chilenas? y por eso no somos menos hombres ya de adultos aunque en modo anómalo los seres humanos nos hacemos adictos y dependientes tanto en el ámbito fisiológico como psicológico de un sinfín de adicciones que si no ejercemos con ellas una abnegación moral radical exigente llegamos incluso a morir a mano de alguna de ellas el alcohol las drogas el sexo la grotonería por decir algunas es decir allí donde podríamos ser libres nos convertimos en dependientes y esclavos de alguna adicción dependientes ¿nos atreveríamos a decir que por esta razón estos seres humanos no son hombres pertenecientes a la especie humana? ¿podríamos hacer con ellos lo que queramos como materia para la investigación? la dependencia por profunda que sea no modifica en nada la naturaleza el hecho de estar albergado y alimentado en el cuerpo de su madre no configura al niño en el útero como un elemento del cuerpo de su madre es diferente en todas sus células el niño no tiene una célula idéntica a la de su madre tanto es así que si saliendo por el canal del parto hubiera una mezcla entre la sangre de la madre y la del niño habrá que esperar para los próximos para los próximos partos los próximos embarazos que no vengan anomalías por causa de este tipo de este hecho es diferente en todas sus células por otro lado volviendo al hecho científico antes de la implantación el útero sufre cambios controlados por hormonas progesteronas enviadas por el cuerpo lúteo desde los ovarios para preparar el endometrio y facilitar la implantación y el embrión desarrolla moléculas adhesivas para unirse al útero y proteínasas para invadir la pared del endometrio lo que esta evidencia científica refleja nos dice Rodríguez Junta es la realidad del carácter relacional de la vida en que una entidad nunca puede estar completamente aislada por sí misma la relación fisiológica tan próxima que existe durante el desarrollo embriológico y fetal con la madre tiene paralelo con la relación que existe durante el periodo de lactación y a través de la comunicación en la niñez la naturaleza de la dependencia varía a través del desarrollo pero no hay vida sin interacción con otros seres es la célula como un todo la que posee suficiente constitución y por tanto sustantividad y no el genoma por sí solo como hablamos de lo que es cuando hablamos anteriormente de lo que es sustancial para que se dé un ser humano termino con alguna frase por aquí veo que quedan poquísimos minutos ¿no? y es algo que tiene que ver con con el aspecto espiritual del embrión la condición consciente del ser humano nos dice Fernando Rielo no acaece con el tiempo ni con el desarrollo o madurez biológicas ni con el cúmulo de experiencias antes bien la persona humana es un ser consciente intelectivo volitivo y libre desde el primer momento de su concepción otra cosa es el ejercicio experiencial de la conciencia y de la libertad con sus dos funciones de la inteligencia y de la voluntad en su complejidad psicosomática sometida al desarrollo y madurez en el tiempo biológico el ser humano posee no obstante vivencia primordial de su conciencia y de todo lo que le constituye como persona desde el momento de su concepción y es esta vivencia primordial trascendente la que está presente en toda experiencia vivencial y experiencial en el desarrollo integral durante su vida en este mundo no hay el ser humano no tiene muchos yos a través de su vida uno para cuando era un embrión otro yo para cuando era un niño o un adolescente otro para cuando era un adulto y otro para cuando ya babea por causa del Parkinson o del Alzheimer existe un único yo que inicia en la concepción instante en que Dios infunde el espíritu y deposita en él su acto absoluto y esto termina con la muerte no hay ninguna otra interrupción la primera experiencia entonces con sentido absoluto no es la de los sentidos como dicen algunos que al no tener los sentidos desarrollados todavía no es persona Dios sabe cuando tenemos los sentidos desarrollados algunos de nosotros la primera experiencia entonces con sentido absoluto no es la de los sentidos ni la del sistema nervioso todavía no desarrollado sino la experiencia de Dios esta experiencia le acompaña toda su vida independientemente de cuánto le funcione bien o mal un sistema sensitivo o neurológico me paro aquí porque veo que el tiempo ya se nos acabó pues nada más agradecerles la paciencia muchas gracias doctor Ángel Rodríguez es para nosotros un placer haber tenido este espacio de haber compartido con usted en este primer paso de la conferencia coloquio y ahora vamos a conectarnos con Guayaquil a fin de recibir la segunda conferencia muchas gracias queremos dar gracias por su asistencia a nuestra conferencia y antes de iniciar y dar paso a la conferencista queremos reiterar nuestra misión y compromiso de crear espacios que nos inviten a reflexionar y defender el desarrollo armónico de la sociedad desde su base y devolver siempre los ojos y nuestras acciones hacia las enseñanzas de Cristo a continuación daremos inicio a la ponencia formación integral de la sexualidad humana centrada en el proyecto de vida del alumno a cargo de la doctora Elizabeth Buster de Díaz la doctora Elizabeth Buster de Díaz es de nacionalidad chilena tiene su formación una licenciatura en trabajo social diplomado en trabajo con familia diplomado en gestión de calidad en políticas de protección social y es magíster en psicología social comunitaria por la pontificia universidad católica de Chile entre las iniciativas emprendedoras que ha llevado adelante están el de haber sido cofundadora del movimiento anónimo por la vida en la ciudad de Concepción y en Santiago fundadora y directora del proyecto esperanza en Chile directora de la unidad de la familia de la corporación municipal de Puente Alto y ha liderado además del proyecto de capacitación en acompañamiento pastoral desde CELAN departamento familia y vida para América Latina y el Caribe iniciativas que han representado apoyo a mujeres con dificultades en estado de embarazo acompañamiento pastoral así como el de promover la importancia de la familia y educación en valores demos una calurosa bienvenida a la doctora Elizabeth Bonser bien buenas tardes me escuchan todos bien si bueno primero agradecer a la universidad la posibilidad de estar acá el poder compartir esta experiencia que a veces suena muy amplia y cuando yo digo tal vez aun cuando uno tenga estudios universitarios o lecturas o postítulos sin duda tengo que confesar que tal vez la escuela más importante que he tenido es la de ser mamá esposa y mamá mamá de siete hijos que de alguna manera también me permiten irme especializando en algo que para mí es muy importante que es la familia así que me toca en muchas oportunidades estar en escuelas de padre tal como se mencionaba estoy a cargo de una unidad que se llama unidad de la familia en la municipalidad de puente alto y me toca muchas veces estar con papás y cuando estoy con ellos para hablar del tema de sexualidad lo primero que les digo miren más allá de venir a hablar desde la academia desde el conocimiento teórico lo primero que tengo que decirles que aquí adelante hay una mamá que trata constantemente de aprender este desafío de poder educar a otras personas que de alguna manera están bajo nuestra responsabilidad y sin duda cuando a uno le preguntan ¿qué es lo más importante que uno tiene en la vida? ¿qué dice uno? los hijos ¿verdad? por lo tanto le digo a los padres y yo me imagino que acá también gran parte del público presente a lo mejor ya son papá mamá y si no es madre físicamente hay madres también espirituales presentes y desde esa perspectiva uno se plantea cómo entregar una formación integral a la persona humana y más que desde la experta de la academia de alguna manera la vivencia como mamá la invitación que les voy a hacer también a ustedes es que podamos mirar también y analicemos qué significa la formación integral de la sexualidad humana donde especialmente tenemos muchos desafíos y muchos ámbitos que hoy día están afectando a los jóvenes cuando uno mira bueno quiénes son los expertos en sexualidad me toca muchas veces la comuna de Puente Alto es una comuna la más grande tiene más de 50.000 habitantes y en esta comuna hay gran parte de su población en situaciones vulnerables de pobreza campamentos erradicados por lo tanto me ha tocado el desafío de estar a cargo del programa comunal de sexualidad humana en un ámbito con muchas dificultades con muchas a lo mejor carencias y con muchas situaciones difíciles y fíjense que las dificultades mayores que me ha tocado cuando recién partimos en el año 2001 con este desafío de iniciar la unidad de la familia para hacer escuelas de padres y el programa de formación de la sexualidad quiero colocar inmediatamente qué desafíos tuvimos recuerdo que una orientadora levanta su mano después de haber hecho la presentación de este programa de sexualidad basado en valores y una perspectiva integral ella dice pero cómo le vamos a ir a hablar de valores a estos niños cuando en su casa ellos ven violencia intrafamiliar ellos ven a lo mejor que su madre tiene cambios reiterados de pareja su padre es alcohólico hay venta de droga en el fondo ellos no ven valores cómo vas tú ahí vas a abrirle los ojos y creo que de verdad esa pregunta duele duele porque es como que hiciéramos una diferenciación y una discriminación de aquellas personas que han tenido una situación más difícil no merecieran ser educadas también con los mismos valores que nosotros educaríamos a nuestros propios hijos también me ha tocado escuchar a docentes en muchas oportunidades trabajando en las capacitaciones con ellos y en más de algún comentario me he quedado primero sorprendida al decir mira si estas niñitas en definitiva todas se embarazan mejor aquí deberíamos ser muy prácticos llegan los 11 12 años llegó su menstruación y debiéramos en forma inmediata entregarle el anticonceptivo o el preservativo y nos olvidamos del problema yo primero pensaba cuando escuché a esa docente que era una broma pero me di cuenta que no que lo estaba diciendo en serio entonces la acción que siempre invito a los docentes es a preguntarnos ¿qué le daríamos nosotros a nuestros propios hijos? ¿le diríamos a nuestra hija que tiene 15 años mira hija usa un anticonceptivo no te preocupes y con eso al final no me voy a preocupar si estás embarazada porque sé que no te vas a embarazar con el anticonceptivo lo cual no es real tampoco y nos vamos a quedar tranquilos pensando que esa hija va a iniciar una actividad sexual donde a lo mejor va a estar con una serie de enamorados de parejas ¿cómo va a llegar ella después a construir su proyecto de vida a definir quién es? ¿cómo va a poder valorar su propia dignidad? y es un poco esa reflexión a la cual también uno llama y uno plantearlo directamente lo que le sirve a nuestros hijos es lo mismo que le sirve a todo alumno y a toda persona porque detrás de eso hay una dignidad por lo tanto podemos también plantearnos ah no para pasar podemos plantearnos como primero algunos cuestionamientos y dentro de esto primero ¿qué concepción tenemos del ser humano de la persona? porque eso es lo que nos va a dar el marco para poder hacer un programa integral de la sexualidad preguntarnos ¿es posible educar formar la sexualidad humana? ¿cuál es el concepto de sexualidad humana que nosotros manejamos? ¿qué entendemos por ello? ¿cuál es el rol de la familia? ¿quiénes son los educadores por esencia de los niños y de los jóvenes? y aquí claramente también ¿verdad? iniciamos una pregunta muy importante ¿existe conciencia verdadera de la relevancia que tiene la familia en la formación de la persona? y lo primero que uno se lo plantea es en relación a los docentes yo les contaba yo soy mamá de siete hijos y obviamente me ha tocado ya los mayores pasaron por la universidad tengo dos más en la universidad y en el colegio la sensación que uno siente a ver ¿quiénes de aquí son mamá papá de los que están aquí presentes y a lo mejor hay varios gracias les habrá tocado en más de alguna oportunidad que lo llamaron del colegio que el hijo está inquieto que bajó las notas que hizo tal o cual cosa que quebró un vidrio con la pelota y fíjense que una de las cosas que comencé a detectar en los papás de Puente Alto es que ellos llegaban agachados a recibir el reto el enojo del profesor ¿verdad? mire su hijo ha cometido tal situación va a tener que estar en una situación condicional papá usted tiene que preocuparse ¿qué le estoy diciendo yo al papá cuando le digo eso? muy bien usted está haciendo mal su pega yo lo estoy descalificando le estoy diciendo ¿sabe qué? aquí usted su hijo está mal y usted está mal y en Puente Alto que es un sector como yo les comentaba muchas veces con situaciones de mucha vulnerabilidad delincuencia droga cuando el papá no va agachado va casi armado y de hecho literalmente ocurre así muchos profesores con temor al que al salir del colegio les vaya a llegar una tunda o una golpiza o amenazas inclusive por lo tanto el apoderado que no quiere recibir ese reto va inmediatamente al ataque con el profesor en el fondo a pelear y no a encontrarle ninguna razón y se forman conflictos entre los centros de padres y los docentes entonces tuve dos dificultades una en cómo hacer mirar a los profesores que aquí el primer aliado de la educación es la familia primero reconocerlos de que ellos tienen que ser los aliados no solamente por una cosa estratégica sino que por esencia porque es la familia la primera educadora y de alguna manera cuando estoy con los papás yo les digo ustedes papás son los primeros expertos en sus hijos y si quieren hacer una buena educación de la sexualidad son ustedes los primeros llamados a hacer educación de la sexualidad obviamente la señora me dice no usted me está engañando ¿para qué me dice eso? mire si yo no terminé ni siquiera la primaria yo trabajo apenas en un oficio trabajo que algo que me da para la vida estoy en la cola de una feria donde vendo ropa usada no tengo educación usted debiera hacerlo o la psicóloga del colegio o la matrona la enfermera porque fueron a la universidad digo no usted es la experta señora pero ¿cómo le voy a decir a mi hija que no tenga relaciones sexuales si yo misma fui madre adolescente? son muchas las preguntas son muchos los desafíos y esas mismas preguntas que me hace esta mamá la hace también el profesor pero ¿cómo vamos a dejar esto en estos papás que ni siquiera la verdad saben ni leer ni escribir? bueno les voy a demostrar por qué los padres son los primeros educadores les digo yo a ver señora cuénteme usted ¿quién es la persona que más conoce a su hijo? que conoce las características las condiciones positivas cualidades y que conoce también las debilidades porque mire yo tengo siete hijos y el primero es como potro desbocado donde hay que tirarle las riendas y controlarlo porque es tan impulsivo que si no lo controlo mire que mete la pata como dicen los chicos por ahí en cambio tengo otro que le costó hasta hablar tuve que llevarlo al fonaudiólogo y la fonaudióloga me dijo sabe que su hijo es hipotónico un hombre más raro nunca lo había escuchado y hay que estarlo empujando para que se atreva a hacer todo y vamos empujándolo para que vaya dando pasos para que vaya motivándose y vaya descubriendo sus talentos pero eso lo sé yo porque soy la mamá de él y no porque tengo un magíster no porque tengo un título universitario y dígame usted que es mamá cuénteme cómo son sus hijos ah claro tiene toda la razón fíjese que a mí me pasa lo mismo y tengo una niñita que es así y un niño que es asá y que son distintos tiene toda la razón entonces ¿quién es la persona que conoce a ese niño incluso a propósito de la misma charla que tuvimos recién desde antes de nacer como este pequeño niño cuando estaba en el vientre materno en un tamaño natural de 10 semanas de gestación y cuando estaba en su vientre y muchas veces cuando ya estaba más grande usted sentía que había un niño más inquieto que otro ah pero claro fíjese que este niñito era tan inquieto desde que estaba en la guatita ya estaba pegando patadas molestando y la otra no tranquilita que yo sabía que era niñita porque era tranquila bueno dicen por ahí ¿no? y fíjense que tiene razón la verdad es que yo lo conozco claro el profesor está un año después cambian a otro profesor pero no lo conoce tanto como yo la conozco bien ¿ve? usted es quien más lo conoce pero cuéntenme otra cosa más ¿quién es la persona que más ama a ese niño? que está dispuesto en un caso de riesgo de salud a dar incluso la vida por ese hijo o si le falta un riñón a dar un riñón por ese hijo ¿qué creen ustedes que me contesta? la mamá ¿ya? ah pero claro yo pero lo amo si por mi hijo soy capaz de dar los dos riñones y hay que darlo y mi único sentido en la vida es el amor a mis hijos porque es lo que más amo y quiero que ellos logren lo que yo no pude lograr en la vida ¿ve? y yo le aseguro algo nadie ama y quiere más a sus hijos que usted tiene toda la razón ¿y sabe cuál es la tercera razón? porque en el fondo si yo preguntara ¿quién es la persona que quiere lo mejor para ese hijo el bien para el hijo adivine quién es yo también ¿bien? ahí tiene las tres razones por las cuales usted es la experta en educar a su hijo porque si yo le dijera a una matrona vamos a suponer ya o enfermera no sé si acá acá le dicen matronas también a obstetriz que trabajan toda la anticoncepción o va a un consultorio cuando una jovencita ya comienza con su fertilidad y tiene 15 años una enfermera o en el centro de salud van a querer bajar la tasa de embarazo y le van a decir mira aquí lo más efectivo es que le vamos a colocar un implante un implanol que son estas incluso no tienen que ni siquiera tomar pastilla porque ni se le se le puede olvidar tomar pastilla y de esa manera me aseguro y bajo las estadísticas del embarazo ¿la mamá va a tener ese racionamiento? no, no es cierto porque a uno le interesa que a una mamá que esa hija que uno ama profundamente no solamente no se embarace sino que la traten dignamente con amor con respeto y especialmente que puedan valorar en ella la dignidad de su ser mujer y ojalá que si inicia la actividad sexual sea en el contexto más seguro para una persona que es en el compromiso llamado matrimonio porque hay una proyección de vida para formar una familia y tener los hijos por lo tanto esas son las mejores razones en que contuyen a los padres en ser los primeros educadores y cuando estoy la señora quedó absolutamente convencida tiene toda la razón voy a hablar de este tema con mi hija y le voy a contar lo difícil que fue para mí ser madre adolescente y como ella si tiene que valorarse y escoger aquel enamorado que realmente la va a hacer feliz muy bien tarea cumplida con el profesor ¿cómo logramos demostrarle a este profesor que ya viene con estudios universitarios que la familia justamente no solamente le va a entregar el cariño el amor sino que en la familia está la formación que no solamente está entregada instrucción e información que la podemos dar en el colegio sino que forma el carácter forma la persona forma la voluntad y de esta perspectiva yo le digo entonces a este profesor que a mí me ha tocado y me llaman y me dicen mire cómo su hijo tiró leche yogur por la ventana y ensució a su compañero juega tanto a la pelota que rompió un vidrio no es chiste es verdad y yo llego allá o cuando uno escucha a una mamá sí fui para allá y el profesor me retó porque mi hijo no hace caso y está condicional y ya no sé qué hacer con este niño llegué a la casa y le pegué tomé una correa y le pegué y cada vez vamos en el fondo entregando una forma que no es la más adecuada para que justamente haya un aprendizaje entonces vamos cambiando cómo podemos hacer un cambio acá qué pasaría a este papá que llega enojado agresivo que de alguna manera viene a la defensiva o se agacha y se siente retado si yo le dijera mire mamá mire papá fíjese que hemos notado tan inquieto a su hijo que ha tenido conductas agresivas ha tenido incluso a lo mejor situaciones y nos ocurre en Puente Alto conductas erotizadas o le pega al compañero y nosotros creemos que a su hijo algo le pasa algo le ocurre porque ha habido un cambio sorpresivo en el último mes y como usted mamá usted papá es quien conoce a su hijo es la persona que más lo conoce es la persona que sabe lo que ocurre en la casa si ha habido alguna alteración algún conflicto familiar usted me puede ayudar a mí a que yo pueda desempeñar mejor mi rol de educador ¿será posible que usted me ayude? ¿cómo se siente esa mamá o ese papá? ¿comprometido y qué más? se siente validado es decirle oiga usted es el primer experto en educar a este hijo yo necesito su ayuda porque usted sabe más que yo de ese hijo sabe lo que ocurre y en una oportunidad planteando esto una profesora le mandó la mano y dice sabe tiene toda la razón porque a mí me ocurrió meses atrás con un alumno de primero básico pequeño donde fue un cambio brusco y dije aquí algo le pasa llamé a la mamá y yo justamente le hice una pregunta a ella muy sabia le hizo esta pregunta a la mamá de esta manera y la mamá le dice sabe lo que pasa yo hace tiempo no he venido al colegio lo que pasa es que acaba de nacer un hermano pequeño por lo tanto en la casa también está más inquieto también está celoso con este hermano que nació ah dice la profesora entonces mire qué bueno que me dijo entonces tenemos que hacer un trabajo juntos para validar aquí a este niño para que se sienta igual reconocido amado y no le entre los celos con este hermano pero se fijan una alianza con esta familia independiente de sus características con esta mamá con este papá a veces me toca un puente alto que no hay mamá o no hay papá o está la mamá sola o es la abuelita la apoderada el adulto significativo esa circunstancia verdad de alguna manera o realidad familiar es la que hay que acoger la que hay que acompañar y a la que hay que ayudar por lo tanto con esa premisa de que la familia es la primera educadora para mí es muy importante que podamos mirar también y por qué es tan necesario ayudarla porque hoy día y ustedes van a compartir conmigo también que estamos con una sociedad en la cual no es fácil no es fácil hoy día para los hijos y hoy día también a un grupo de chiquillas les decía ser hoy día adolescente también es ser héroe es como los salmones hay que ir contra la corriente si realmente quieren cautelar la felicidad al futuro porque es en la adolescencia es en la juventud donde se marcan los elementos principales para lo que va a ser los años posteriores primero tenemos un gran consumismo todo se consume y se desecha lo que nos sirve se deja de lado incluso aquello que vamos desechando en términos de las amistades en términos de los lugares hay pérdida de la identidad del arraigo que es fundamental en la identidad de la persona sobre todo en la adolescencia que la está formando la concepción del hombre es un hombre light hedonista busca el placer es permisivo relativista cómodo materialista no comprometido acá también hay algunos hay un lenguaje en Guayaquil que yo descubriendo en Chile los jóvenes hablan de pololear al noviazgo o al tener el enamorado o enamorada pero de repente ocurre que andan andan con o están con es diferente del enamorado pero también hay amigas o amigos con ventajas amigas o amigos con beneficios y con derechos ya y uno le pregunta a los jóvenes y seguro ustedes lo saben ¿qué diferencia hay entre el noviazgo y el andar con o con amigos con derecho? ¿cuál es la diferencia? es más formal hay fidelidad porque hay compromiso y justamente nos encontramos hoy en día donde hay un adolescente un joven no comprometido pero nosotros los adultos somos los que hemos dejado el mundo actual tenemos que hacernos cargo el mundo que le estamos dejando a los jóvenes y no decir miren esta juventud está tan perdida no perdón nosotros los adultos hemos dejado pasar la pornografía hemos dejado pasar una serie de situaciones que están afectando hoy en día directamente a nuestros jóvenes por lo tanto estamos en deuda con ellos no es feliz nada lo satisface y aquí estoy hablando no solo de los adolescentes estoy hablando del hombre hoy en día en general ya todo verdad hay siempre nuevos requerimientos un hombre o una persona o una mujer informado pero no formado no educado es individualista preocupado por el cuerpo la actitud les esfer dejar a ser a tal punto la preocupación por el cuerpo que pasa a ser lo primero verdad el confort se convierte en una filosofía y meta y meta máxima y la felicidad radica en el bienestar el dinero el poder la fama los placeres la belleza y la juventud ese es el estándar que le estamos dando hoy día las muestras los modelos y esto no solamente en los distintos ámbitos porque esto también entra por la televisión por los medios de comunicación que están acceso incluso a los sectores rurales la educación actual reproduce este modelo por lo tanto si nos tiene que preocupar de qué manera estamos trabajando con la familia en la formación integral de la sexualidad entonces la mamá y el papá se va a preocupar del tener ¿qué necesita mi hijo o mi hija? hoy día nos contaba una religiosa en un colegio que estuvimos dando en la mañana una charla donde una apoderada venía contenta y le hablaba de su hija sí, estoy tan contenta porque mire le he comprado un plasma precioso a mi hija y se lo puse en el dormitorio y la hermana me decía ahora entendemos por qué la niña ya a las 11 de la mañana en la clase se queda dormida porque en su dormitorio nadie tiene control ni hasta qué hora ve televisión ni qué cosas ve por lo tanto se le da todo aquello pero en definitiva no se está evaluando si le sirve o no le sirve el bienestar continuo la comodidad la ausencia de esfuerzo ah no es que mi hijo no se puede sacar mala nota está en kinder está en primero y yo le ayudo a hacer su trabajo y no solo eso le hago su trabajo ¿ya? es que no puede ir a una prueba le hago una comunicación que no va a dar prueba no es su tarea se la hago yo de manera de que pueda tener una buena nota ¿qué estamos educando desde la familia de esa manera? el exitismo y la falta de educación también hace la frustración mire yo prefiero saques un rojo usted no hizo la tarea usted se sacara la mala nota porque hay una enseñanza no es la nota lo que vale sino que el aprendizaje fíjense lo que voy a decir porque esto es lo clave cuando hablamos de la familia y la formación del carácter en definitiva tiene que ser en términos del aprendizaje que el joven que el niño desde pequeño sea capaz de asumir las consecuencias de sus decisiones las consecuencias de sus actos y así voy a tener un adolescente que si dejó embarazada a la novia sea capaz de responsabilizarse ¿sí? y no esté buscando un aborto sino que sea capaz de hacerse cargo de ese hijo que viene por lo tanto vamos mirando también qué es lo que está conspirando en esta formación de la sexualidad se forma la castidad fíjense en esta formación del esfuerzo aquí tenemos ausencia del esfuerzo la comodidad es que mamá quiero comerme el postre antes de la comida ¿por qué no me das el postre y hago patalete y me como un helado? pero es que vamos a almorzar bueno ya como no lo quiero escuchar más gritar comas el helado nos va a pasar entonces que el niño va a querer ¿verdad? llegar con la novia a tener una relación antes de casarse porque está acostumbrado a no esperar por lo tanto también estamos formando la castidad que es el dominio de sí mismo muchos que entienden o creen que la castidad es no tener relaciones sexuales no la definición en esencia es el dominio de sí mismo y también existe la castidad matrimonial no significa no tener relaciones tenemos el individualismo la falta de solidaridad la falta de responsabilidad por lo tanto la educación integral de la sexualidad si miramos con ese diagnóstico aborda todas las dimensiones que es donde una familia o la perspectiva de familia va a mirar y por lo tanto la sexualidad constituye una propiedad inherente a la persona que conlleva toda su riqueza su cuerpo su sentimiento y su espíritu que no admite separación para su pleno desarrollo yo no hablo de sexualidad cuando solamente estoy haciendo referencia a la parte física es solamente la punta de esta estrella esta estrella es la persona todos somos una estrella más todavía todos somos un sueño frente a Dios y si nosotros logramos hacer que nuestros hijos o ayudamos a los padres de familia a que ellos ayuden a sus hijos a descubrir cuál es el sueño que Dios tiene para su vida vamos a estar hablando de su ideal personal vamos a estar hablando de su proyecto de vida por lo tanto tenemos un ámbito físico un ámbito social que nos hace relacionarnos con nosotros ir descubriendo al enamorado a casarnos a un grupo de amigos un grupo social y que es fundamental en la época de la adolescencia tenemos un ámbito afectivo que de alguna manera nos lleva a sentirnos amados respetados valorados pero donde también somos personas que podemos recibir amor y dar amor tenemos un ámbito intelectual verdad que nos permite el razonamiento que nos permite conocer que nos permite informarnos pero también hacer un discernimiento de aquellas decisiones que van a ayudarnos a lograr ese anhelo personal nos van a ayudar a tomar buenas decisiones y sin duda hay un ámbito espiritual trascendente que nos ayuda a mirar que este proyecto de vida va más allá de cumplir tareas y desarrollarnos como hombres como mujeres fíjense que cada una de las dimensiones de esta estrella tienen ámbitos importantes que de alguna manera son los que debiéramos desarrollar y educar y todos estos son parte de un programa integral de la sexualidad humana por lo tanto cuando a mí me fueron a decir en mi época menos de adolescencia a los 14 años y entró una enfermera a decirme mire le voy a hacer una clase de sexualidad y este es el órgano reproductivo masculino y este es el órgano reproductivo femenino y esto es lo anticonceptivo eso ni siquiera era ni la décima parte de lo que es un programa de sexualidad porque un programa de sexualidad implica formar a la persona en plenitud en todas sus dimensiones con una perspectiva de familia donde los padres son los primeros educadores y la parte sin duda la más importante está aquí en esta parte donde está la inteligencia que lleva a tomar decisiones en plena libertad donde la voluntad es la que hay que educar para que se tomen buenas decisiones en estos días bueno y también en Chile cuando estoy con jóvenes le digo bueno ¿qué cosas lleva una joven a embarazarse? ¿qué es lo que lleva de repente a tomar malas decisiones? y dentro de esto los mismos jóvenes dicen ¿sabes señorita? lo que pasa es que de repente bueno me dicen señorita aunque soy señora de repente vamos a una fiesta estamos con amigos y lamentablemente hoy día algo que está causando mucho daño es el alcohol porque claro y ellos usan su lenguaje uno va a una fiesta empieza a tomar o a veces hay droga ¿ya? y de ahí todo pasando terminología de los chiquillos todo pasando y después no sabemos ni siquiera lo que pasó ni con quien estuvimos hoy día los jóvenes están siendo amenazados por una cantidad de bombardeo de daño insisto también en la pornografía en que está en acceso incluso ya en canal abierto en Chile me ocurre incluso en televisión abierta programas de televisión erotizados internet internet como cautelamos como los ayudamos a hacer un discernimiento para que realmente sean libres yo les comentaba ellos también cuando el alcohol está presente miren se pierde la inteligencia la libertad y la voluntad porque el alcohol lo primero que te va a afectar es tu lóbulo frontal y por lo tanto el lóbulo frontal se duerme desaparece y comienza a funcionar otra parte del cerebro que se llama amígdala y la amígdala es feliz con los placeres y se deja llevar por las sensaciones y no es capaz en ese momento la persona de pensar si yo hago tal o cual cosa qué efecto va a tener eso desaparece se nubla y también cuando le preguntaba a los chiquillos mira frente a lo que significa la vivencia o el ejercicio de la sexualidad a lo mejor pueden estar maduros en el plano físico porque ya tienen la capacidad de engendrar una nueva vida chiquillos de 15 16 17 años sí pero el ser padre biológico implica que también hay una madurez afectiva una madurez social para hacerse cargo económicamente de ese hijo una madurez intelectual con la voluntad de tener un hijo no todavía no estamos preparados bueno entonces qué está pasando hoy día y más todavía si lo miramos a la perspectiva de la trascendencia fíjense que yo creo que y se los planteaba tal vez una de las misiones más hermosas y lo decía un santo chileno San Alberto Hurtado él decía la misión más noble más sublime de la pareja humana refiriéndose al matrimonio es la de llamar a otras personas a la vida y no solo a esta vida a la vida eterna el ser co-creadores el tener la capacidad de esta fertilidad que me permite ser madre ser padre es el poder mayor que una persona puede tener es darle la vida a un ser humano yo he sido muy tentada he tenido siete hijos y por la gracia de Dios pero fíjense que la conciencia de llamar a la vida a un ser humano y en particular cuando uno sabe que está en el periodo fértil por ejemplo cuando uno usa métodos naturales es sin duda una de las mayores emociones que uno puede sentir como con el esposo puede vivenciar esta comunión tan perfecta no solo física sino que también emocional espiritual pero también trascendente porque Dios se hace parte de ese acto y es así de sublime y eso es un gran poder si nosotros educamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes no desde el miedo no desde que la sexualidad es algo malo no que hay que tenerle terrible verdad espanto o hay que de alguna manera cubrir los males de la sexualidad sino que al contrario es una riqueza y un tesoro tan grande que hay que asumir una responsabilidad y yo les comentaba a los chiquillos porque uno sabe que todos lo han visto y a lo mejor ustedes también la película del hombre araña cuando el tío le habla a su sobrino y le dice detrás de un gran poder ¿alguien se acuerda? muy bien los chiquillos también todos se acordaban detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad porque resulta de que yo tengo que saber entonces administrar esta capacidad de poder dar vida y generalmente en nuestros países donde hay mucho machismo se tiende a dar esta responsabilidad más a la mujer no sé cómo será acá pero en nuestro país la chica le llegó su menstruación su regla y le dice hija usted ya es una señorita así que ahora tiene que cuidarse la niñita nunca sabe cuidarse de qué porque no le dicen nada tampoco queda como mirando para el lado lo único que sabe es que ahora ya no le dan permiso que le daban antes y al niñito al jovencito el papá le dice mi hijo usted es un hijo de tigre así que salga a conquistar el mundo ¿ya? y vamos dándole permiso y si este niño no está con una enamorada ya teniendo 17 18 años este papá se comienza a preocupar entonces empieza casi a buscarle novia porque qué raro que no verdad vaya a tener por ahí alguna enamorada eso es parte del machismo y una de las cosas que nosotros hemos tratado para revertir eso ocupemos la biología si yo le pregunto a los chicos a ver veamos si ustedes están preparados para ser papá y si hay conciencia de lo que eso significa ustedes saben cuánto dura un óvulo con la capacidad de engendrar una nueva vida fíjense que solo dura horas más o menos 24 horas incluso se ha estimado que puede ser hasta 18 horas y desde esa perspectiva hay una conciencia de que además de la duración de este óvulo hay también una mucosidad que permite a la mujer la fertilidad para poder resguardar estos espermatozoides incluso que pueden estar hasta 3, 4 y hasta 5 días antes de la ovulación muy bien alimentados cómodos en regio estado de manera que cuando el óvulo salga hasta el cuarto o quinto día pueda provocarse la fecundación por lo tanto las mujeres la fertilidad de la mujer puede durar solo algunos días según el patrón de fertilidad de la mujer que puede ser 7, 8, 9 días más o menos pero el resto de los días las mujeres no son potencial o no somos potencialmente madres y ahí es donde yo le pregunto a los varones le digo a los chiquillos chiquillos ¿cuántos días del mes ustedes varones son fértiles? aprovechemos aquí los varones presentes ¿cuántos días del mes los varones son fértiles? todos los días y hasta largo aliento de años ¿verdad? fíjense varones entonces les digo yo a los chiquillos que ustedes cada vez que tienen una relación sexual siempre son potencialmente padres los jóvenes miran con una cara de sorpresa como asumiendo un peso porque nunca lo he pensado antes bueno entonces cada vez que pase eso tenganlo presente porque puede ahí nacer un hijo y necesitamos ¿cuántos espermatozoides para lograr este milagro de la vida? un solo espermatozoide y les hago la segunda pregunta yo no contenta en dejarlos con esa impresión y les digo bueno jóvenes ¿cuántos espermatozoides se expulsan en una relación sexual que llegan y van a buscar al óvulo? ¿ustedes saben cuántos espermatozoides son? sí los chicos igual me dicen millones pero yo le digo mire entre 2 millones y 4 millones que es el doble y harta diferencia ¿cuántos millones serán? ¿cuántos millones serán? bueno hablamos de esa cifra y más o menos en términos de promedio son 300 millones de espermatozoides y eso uff ahí los chicos se terminan ya un poco agachados como diciendo Dios mío yo no sabía que tenía un poder tan grande bueno eso es pero también nos demuestra otra cosa que todos incluso todos los aquí presentes somos un milagro de la vida porque tuvimos la probabilidad de ser nosotros uno entre 300 millones si hubiese sido el espermatozoide del lado el que fecunde el óvulo de nuestra madre ya no seríamos nosotros por lo tanto sin duda Dios tiene un sueño para nosotros y tiene una misión para nosotros entonces desde esa perspectiva es muy importante recordar y parecía debo estar como en el tiempo la sexualidad es un elemento básico de la personalidad un modo propio de ser y festarse de comunicar con los otros de sentir de expresar y vivir el amor humano por lo tanto como hombre o como mujer que implica esta forma de vivir y la sexualidad comienza del momento mismo de la concepción en que llega verdad el espermatozoide con el gen y o el gen x que va a determinar nuestra vivencia como hombre o como mujeres por lo tanto el poder educar una educación integral de la sexualidad implica que es una sexualidad personalizada que implica el amor reconocer lo que es corpóreo pero también espiritual que la sexualidad involucra a toda la persona yo no puedo dejar mi cuerpo de un lado y los afectos de otro y cuando le pregunto a los chicos bueno qué pasa si la enamorada te dice que solamente tú eres un amigo con ventaja o un amigo con derechos y lo ves después con otro y ella te dice ah pero tú no me puedes reclamar porque tú no eres exclusivo ¿cómo te sientes? mal me siento utilizado entonces desde ya formar a nuestros chiquillos de una forma responsable en el respeto a la dignidad de la otra persona la atracción es una invitación a descubrir al otro fíjense que el padre Hurtado yo aprendí mucho de él que fue un gran educador y trabajo mucho en lo social en mi país él decía que el impulso sexual era la fuerza que permitía encontrar al otro y descubrir al otro descubrir la riqueza la dignidad y las necesidades del otro y ella lo que yo nunca lo he escuchado en ningún autor él decía el manejo del impulso sexual en la adolescencia especialmente a reconocer la amistad y la necesidad del otro es lo que fundamenta la solidaridad por lo tanto la expresión social del impulso sexual y hoy día los chicos creen que el estar enamorado significa estar encerrado en una pieza juntos mostrar el amor del otro y justamente es el periodo de conquista para poder descubrir la solidaridad en la necesidad de muchos otros por lo tanto no solamente en relación a la relación sexual el ser humano tiene un impulso no un instinto y esa es la gran diferencia que marca y nos entrega la libertad a la persona el perrito que sigue a la perrita que está en estado celo no tiene opción de decir tengo hambre me voy a la casa y mejor sigo hasta la perrita mañana está obligado porque es una regla de la naturaleza que hace que el perrito siga a la perrita o el cortejo de la paloma en la plaza de San Pedro es el mismo cortejo de la paloma seguramente aquí en la plaza de Guayaquil o la que hay en Chile está regulado en cambio los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer una reflexión un discernimiento y tomar una decisión y ellos le preguntan a los chiquillos ¿cuál será la mejor decisión? ¿dónde la podemos encontrar? yo siempre les digo hay una llave de oro nunca la olviden la mejor decisión es aquella que va a ayudarme a lograr mi proyecto de vida el anhelo que hay en mi corazón y hay una cosa que sí me preocupa cuando le pregunto a los jóvenes bueno ¿qué anhelos tienes? o ¿qué anhelos quieres ver? o ¿qué metas quieres ver logrado de aquí a cinco años? o a diez años y son pocos los que levantan la mano y no levantan la mano porque muchas veces no hay claridad el gran problema es que pasan todo el día conectado y escuchan todo lo externo y no hay tiempo para escuchar lo interno y solo en la medida que tenemos una conexión con nuestro corazón con nuestro interior podemos saber cuáles son los anhelos del alma cuáles son estas voces del alma cuál es el susurro de Dios para decirnos nuestra misión ahí también hay que trabajar mucho el tema del proyecto de vida personal que es único y repetible como cada persona y no hay una regla universal por lo tanto la mejor decisión que ellos pueden tomar es aquello que justamente le ayuda a lograr estas metas y que en definitiva no coloca en riesgo y cuando les pregunto bueno, ¿qué pasa si hay alguna invitación? o como dicen algunos chiquillos por ahí es que señorita me la están dando en bandeja ¿cómo voy a decir que no? o mis amigos me dicen pero si todos lo hacen y voy con mis amigos y digo bueno ¿cuál será entonces la decisión más libre la que haces porque tus amigos lo dicen porque lo están dando en bandeja o porque reflexionaste en torno a tus anhelos? ah bueno va a ser más libre cuando yo lo decida eso los jóvenes son capaces perfectamente de distinguirlo y darse cuenta de que es necesario el acto sexual entonces es un medio especialísimo para expresar amor que no solo tiene una función unitiva y procreativa sino que también tiene un ámbito de la trascendencia de la persona de su proyecto de vida y por lo tanto es a quienes tenemos que acompañar dando estos otros ámbitos la sexualidad personalizadora es una sexualidad humana como una forma no solamente como una forma física sino que también afectiva social intelectual y espiritual de ser persona hombre o mujer es un medio para plasmar lo más profunda vocación del ser humano porque en definitiva si hay una vocación para la cual el ser humano y esto es universal no solamente religioso ni moral si uno le pregunta a la persona en la calle en cualquier parte del mundo qué quieres de la vida qué va a decir la persona o qué queremos para nuestros hijos que sean felices y cuando nos preguntan ¿qué nos hace felices? es amar y ser amado ¿sí o no? y que es lo más importante que tenemos en la vida es justamente donde se descubre eso el amor el ser amado como persona no por una condición no por lo que se tiene por lo que se hace sino que por el solo hecho de ser persona y eso es en la familia por lo tanto de alguna manera es el lugar especial donde uno ama y se es amado y esta frase es muy especial para mostrar que es la formación integral de la sexualidad cuando uno le dice a un hijo nunca te olvides que cuando tú tocas un cuerpo también tocas un alma o me he pillado muchas veces diciéndole a mi hijo es varón y yo tengo cinco hombres nada es fácil tener cinco hombres sobre todo cuando estamos en el mundial y con el fútbol y dos chiquillas y a los varones que muchas veces tienen más posibilidades o más libertad o ellos sienten que tienen más libertad el poder decirle hijo nunca te olvides que tu mamá es una mujer y que tú tienes hermanas mujeres por lo tanto nunca hagas algo a ninguna mujer que tú no permitirías que le hagan a tu mamá o a una hermana porque esa es la forma de respetar a la mujer como tú esperas que se respete a las mujeres que tú quieres en tu casa incluso ver pornografía cuando tú ves pornografía estás vulnerando de alguna manera a esas mujeres que son utilizadas por un comercio porque la pornografía no es nada más que una industria de dinero que afecta especialmente a la mujer pero también afecta al varón las tareas que hay que dejar a los padres con esto vamos finalizando es entregar los padres aquí tienen especialmente y nosotros como adultos entregar convicción en vivir valores si hoy día no necesitan los chiquillos más información estamos en la época del péndulo donde en nuestra época nada se hablaba de sexualidad ahora estamos en el otro extremo basta con que entre en internet y encuentran información más allá de la que es adecuada inclusive por lo tanto el tener mucha información nunca va a garantizar el tener un buen programa de sexualidad sino que al contrario puede haber información que daña pero si sirve el tener elementos de convicción criterios por lo tanto ayudar a los hijos a formar criterios claros que me sirve que me ayuda que contribuye a dignificarme como hombre como mujer y que me daña en esa dignidad los adolescentes que mantienen unos principios firmes de conducta personal y social corren menos riesgos de embarazo adolescente o de contraer el VIH SIDA o infección de transmisión sexual o el alcohol o la droga y fíjense que aquí hay un gran neurólogo norteamericano que es Robert Bloom que ha contribuido mucho en la educación en términos de todo lo que es la neurociencia es que él señala si a mí me preguntan cuáles son los elementos de mayor protección podríamos decirlo en un estilo absolutamente distinto como hoy día se ocupa es justamente decir claramente hay un joven que va a tener menos riesgos de estos ámbitos cuando tiene un proyecto de vida claro y cuando hay un adulto significativo en lo posible la familia que sea quien confía en que este joven va a lograr ese proyecto de vida y aquí me refiero también como adulto significativo porque a veces nos encontramos tal como les comentaba al comienzo de que hay chiquillos niños o niñas que tienen una realidad muy dolorosa en su familia o ausencia o a veces no se habla de estos valores o no son temas que se conversan en la familia por lo tanto pero este niño anhela esos valores ¿saben en quiénes lo van a buscar? ¿o dónde lo van a mirar? va a ser en los docentes en los profesores y esa profesora o ese profesor que es capaz de establecer un vínculo cercano un encontrarse con un otro no desde la autoridad desde el docente ¿ya? quien de alguna manera coloca reglas sino que el otro del tú a tú que es capaz de decirle donde te llamo por tu nombre y este chiquillo va a ser capaz de salir adelante porque encontró un adulto frente a quien alguien lo reconoció como persona lo válido y que cree en lo que él quiere hacer por eso también es muy importante el trabajo pastoral el trabajo docente de los adultos significativos que a veces pasamos a ser quienes vamos acompañando a estos jóvenes por lo tanto y aquí ya para finalizar la decisión lo más importante son decisiones intermedias no hasta dónde puedo llegar si no más bien de dónde tengo que partir que es mi proyecto de vida mis anhelos una buena autoestima esforzar en los jóvenes el proyecto de vida en términos de los anhelos el ideal personal y las personas significativas con los mensajes claros tal como les había mencionado nosotros como adultos tenemos que ocuparnos más que preocuparnos para lograr esto uy eso salió hasta con sonido eso es por si acaso alguien está con un poco de sueño por lo tanto un programa tiene que facilitar la formación integral de niños y jóvenes en relación a la sexualidad humana que le permita visualizar un proyecto de vida en un proceso gradual de crecimiento que compromete a la familia y a los educadores formando por lo tanto también a estos apoderados y alumnos en la sexualidad y para qué para lograr que haya adolescentes que puedan resistir la presión social que les induce a veces a comprometerse en actividades peligrosas jóvenes con la visión de un proyecto de vida personal en el que se incorpora la sexualidad y porque es tan importante porque va a ser la motivación para decir no no quiero hacer esto porque daño mi proyecto de vida jóvenes que reconocen las dimensiones de la sexualidad el valor de la nueva vida la responsabilidad frente a su fertilidad esto es clave como les dije reconocer este gran poder de la fertilidad también reconocer que sus actos tienen consecuencias y que hay infecciones de admisión sexual sida o también la problemática del aborto que causa mucho daño también a la mujer o al hombre que buscan esa alternativa ya reconocer que en este poder de la fertilidad comienza justamente de la época en que podemos engendrar un niño que ese niño pasa a ser un hijo y por lo tanto que ellos sean capaces de decir que asumen un compromiso con un proyecto de vida con sus metas y para que lo vean con una futura familia con futuros hijos con la responsabilidad y valoración de la sexualidad como hombre o mujer la conciencia eso es lo que tenemos que formar la conciencia que una relación sexual siempre implica una responsabilidad de estar dispuesto a ser padre o madre y la mejor decisión no pone en riesgo los planes para mi futuro y por último decirles que los jóvenes están ávidos de desafíos y metas altas a veces los adultos no creemos en ello y decimos no, mejor le vamos a pedir menos están ávidos de sentirse personas capaces de manejar su propia vida de ser dueños de ellos mismos en definitiva de ser capaces de amar y de ser amados muchas gracias si hay una pregunta sí, sí, muchas gracias bueno, en primer lugar por felicitar por tratar este tipo de temas pienso que hoy por hoy nosotros debemos estar al tanto en estos en estos temas puesto que nosotros como padres de familia como profesores pienso que es una herramienta muy indispensable bien, para hacer una pregunta para la doctora ¿qué estrategias desde su experiencia recomendaría a los docentes a fin de que los padres puedan inducir los padres de familia a participar activamente en el campo de la educación sexual? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí Bueno, uno de los aspectos que tal vez podría compartir es llevar ya desde el año 2003 específicamente implementando un programa de sexualidad en 27 colegios establecimientos de la comuna de Puente Alto en la cual hemos realizado capacitación con equipos de profesores de manera de que ellos puedan acompañar a los apoderados con distintas metodologías según las edades para los más pequeños con libros de apoyo que la llevan a su casa de manera de poder incluso partir desde la tierna infancia contándole a los niños su propia historia estando en el vientre materno hablando de cómo estos papás se conocieron hablando del desarrollo de la vida cómo ellos han sido amados y en el fondo entrando en la propia historia familiar pero también llevando a estos docentes a poder mirar desde una perspectiva valórica integral lo que es la formación de la sexualidad humana también mirando especialmente y aquí hay un detalle importante la actitud con la cual yo hablo de la sexualidad si yo llevo la sexualidad de una perspectiva desde la perspectiva epidemiológica como algo como un mal en definitiva lo que yo estoy haciendo es mirarlo como algo negativo tengo que llevar a estos docentes también y a los papás a mirar que la sexualidad es una riqueza y por lo tanto no hacemos cargo de esa riqueza pero no es fácil es un tema que es un trabajo de años de formar monitores no solamente docentes sino que también monitores que son parte fundamental en equipos de trabajo en los establecimientos y también cautelar la perspectiva valórica integral que lamentablemente a veces hay docentes que son más desesperanzados y creen que no es factible poder promover los valores que cosa lo digo con mucha alegría que es que después ya de varios años de trabajo es la misma gente del área de salud que nos dicen nosotros tenemos dentro de la población de Puente Alto en una misma calle liceos que pertenecen a nuestra dependencia como corporación municipal que ha bajado la tasa de embarazo adolescente y los establecimientos cercanos que no son de nuestra dependencia donde no hay un programa de sexualidad sigue en aumento el embarazo adolescente por lo tanto se logran los objetivos de que las chiquillas y los chiquillos retrasen el inicio de la actividad sexual y puedan comprometerse con su dignidad de persona si involucramos aquí a los padres son los mejores aliados eso como respuesta por cuestión de tiempo vamos a dar paso a las preguntas de Quito o de Guayaquil muchas gracias disculpe si gracias tenemos otra pregunta para la doctora la pregunta es la siguiente frente a la realidad que enfrentamos que podemos hacer para que los padres nos enamoremos de nuestra misión y no huyamos de ella bueno tal vez un poco lo que ya había señalado validar a los padres como primeros educadores en el sentido de que ellos si se sientan capaces de que son los primeros expertos y eso va a depender de los profesionales de los docentes que de alguna manera le demuestren de que ellos son los primeros protagonistas dentro de este ámbito cuando uno le pregunta a una mamá a un papá que es lo que quiere para sus hijos siempre va a decir lo mejor por lo tanto al descubrir que es un programa de sexualidad integral que va con valores estos padres son los primeros en apoyar y lo más importante frente a cualquier pregunta que haya de un establecimiento significa validar a estos padres y nosotros no solamente no ser teóricos decirle los padres son los primeros expertos y después los descalifico a través de otra minucia en definitiva debieran ser una oportunidad para hacerlos nuestros aliados hacer jornadas padres e hijos hacer encuentros padres e hijos madres e hijas ocupar todas las instancias de manera de que ellos también puedan participar en las reuniones de apoderado que no solamente sea lo académico sino que insertar en Puente Alto hemos logrado insertar en las reuniones de padre y apoderado espacio a lo menos de media hora o 45 minutos en términos de reunir a los padres a compartir su experiencia de ser papá o de ser mamá o de esta abuela o este abuelo que está asumiendo esa responsabilidad creo que también es una buena estrategia muchas gracias y buenas noches a todas las personas tanto de aquí como también de las otras ciudades o de esta abuelo o de esta abuelo